Por esta senta, donde un beso no leo, se me ha encantado, aleja el sol en pie y comenta. Por esta senta, yo he colocado en mi infancia, las arrogancias de mi sueño. En el mar, con las felices aprendí, las armonías de una dicha circular. En el mar, con las felices, con su beso fuerte, coronarse, me enseñó a ver, que el sol en pie y asentas. En el mar, con las felices aprendí, las armonías de una dicha circular. En el mar, con las felices, los paseros hay opciones, los cuidados fue. En el mar, con las felices, los paseros hay opciones, los paseros de la inocencia que me hacía entender. Soy un chiquito que ahora le vamos a dar un torizo, en el canto con infinito, no, 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 no.